Muchísimas gracias a todos ustedes. Les ha sido entregada la documentación resumen del Consejo de Gobierno. Yo paso a relatarla, si quiera sea brevemente. Comenzamos por un conjunto de actuaciones en el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente por un importe global de 2,4 millones de euros. Incluye millón y medio de euros para disminuir el riesgo de propagación de incendios y facilitar el aprovechamiento forestal y ganadero en la provincia de Ávila. Son fondos financiados con el mecanismo de recuperación y resiliencia. Se trata de las comarcas forestales de Arenas de San Pedro y de Montbeltrán. El objeto principal de este contrato es la ejecución de tratamientos elbícolas con el fin de disminuir el riesgo de propagación de incendios, eliminando el combustible vegetal, reduciendo la cantidad de ramas de pequeño tamaño y diámetro, y el desbroce selectivo, el clareo y la poda de los restantes pies para proceder posteriormente a la eliminación de los restos de estas operaciones. 600.000 euros para mejorar y adecuar las pistas forestales en la comarca forestal de Piedralaves, también en Ávila, también financiado con fondos europeos Next Generation, y finalmente 300.000 euros para actuaciones de mejora en las riberas de varios ríos de la provincia de Palencia. En concreto, hablamos de las riberas de los ríos Arlanza, Arlanzón y Valdavia, también financiados con fondos del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia. Un segundo ámbito son las actuaciones de la Consejería de Movilidad, que básicamente se concentran en 18.000 euros de aportación para el proyecto Steam Talent Kids, para impulsar las competencias digitales y vocaciones tecnológicas entre los escolares de educación primaria de Castilla y León. Es una actuación que se realiza con la Fundación Asti y que va a proporcionar un kit robótico a cada centro seleccionado y va a facilitar conocimientos técnicos y una selección de actividades y contenidos didácticos al profesorado. Además, permitirá realizar competiciones en entornos festivos para demostrar los conocimientos adquiridos y despertar vocaciones científico-tecnológicas desde el principio de la vida, en este caso escolares de atención primaria. Se trata, en definitiva, de fomentar estas competencias Steam en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. En el ámbito de la Consejería de Sanidad, la inversión global es de 1,8 millones de euros. Por un lado, un millón de euros para dotar a todos los hospitales de Sacil de 140 equipos de anatomía patológica digital. Con este equipamiento de última generación, los sistemas de anatomía patológica digital utilizarán imágenes de alta resolución con calidad diagnóstica a través de visores clínicos y utilizarán también un software basado en tecnología de inteligencia artificial de ayuda al diagnóstico, que requiere equipos de gran capacidad de proceso y, al menos, un monitor de diagnóstico de alta resolución. Y 750.000 euros para cinco equipos de radiografía digital que se adquirirán para los centros de salud de la gerencia de Valladolid Oeste. En concreto, los centros de salud de Medina de Ríoseco, Villalón, Tordesillas, Laguna de Duero y el servicio de urgencia de atención primaria de Arturo Heríes, financiados también con fondos de la Unión Europea. Les informo que abrimos también, desde la Consejería de Sanidad, el procedimiento para poder licitar cuanto antes la terminación de las obras de salud del centro García Lorca en Burgos, las obras del centro de salud García Lorca en Burgos, a cuyos efectos se procede a autorizar la resolución del contrato actual para proceder a la formalización inmediata de las contrataciones de obras para concluir las actuaciones en el centro. La Consejería de Educación destina 200.000 euros para la gestión de los bancos de libros de texto en este curso académico en los centros concertados. Se trata de compensar los gastos ocasionados en un total de 163 centros concertados y ocho seminarios de Castilla y León por la gestión de su banco de libros de textos y material curricular derivados del programa de gratuidad de libros de texto del programa Releo. Esta actuación es correlativa a la que hemos ya realizado en relación con los colegios e institutos de ámbito privado que ya tienen público, perdón, que ya tienen los institutos públicos. La actuación es en relación con el programa de lectura de libros de texto, de gratuidad de libros de texto y se extiende a los colegios concertados, a estos 163 centros mediante esta ayuda que les he señalado, que es complementaria a la de los centros públicos. La Junta integra en una misma norma el acceso, la admisión y la matriculación para las enseñanzas elementales y profesionales de danza en Castilla y León. Una de las aportaciones más importantes de este decreto está en especificar las condiciones generales de admisión, así como la puntualización de los criterios para los centros que imparten estas enseñanzas de danza en nuestra comunidad autónoma. Y la Junta autoriza, finalmente, en el ámbito de educación, la implantación del máster universitario Erasmus Mundus en Low Data and Artificial Intelligence por la Universidad de León, que se lleva a cabo con varias universidades del contexto europeo en otros países, como es el caso de Irlanda, Francia o Italia. A esto se incorpora la Universidad de León, como les digo, en este máster universitario. Y por concluir ya el repaso en lo que tiene que ver con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 250.000 euros para un proyecto piloto de tecnologías de control de seguridad y sistemas de vigilancia en el castro de Ulaca en Ávila. Es un proyecto piloto de implementación de tecnologías de control de seguridad y sistemas de vigilancia a partir de sistemas de aeronaves no tripuladas, drones, en el caso de este castro abulense. Con este proyecto piloto, la Consejería pretende que se pueda vigilar a través de estas nuevas tecnologías de drones, estos castros de la provincia de Ávila, y se consigue incrementar el área geográfica de actuación a la totalidad de la superficie ocupada por el castro, en particular en lo relativo a las zonas menos accesibles, y garantizar el horario y la continuidad de las labores de vigilancia hacia un modelo de siete días a la semana, 24 horas al día, en cuestiones de seguridad. Dos cuestiones más, ya por concluir. Una primera relativa a nombramientos en el ámbito del Gobierno de Castilla y León, que separo en lo que tiene que ver por distintas consejerías. Primero, en lo que afecta a la Consejería de Presidencia, y siempre agradeciendo los servicios prestados por todos ellos, se procede al cese a precisión propia de una serie de personas y cargos que sus responsabilidades serán acumuladas a una serie también de cargos que vienen desempeñando tareas actualmente en tanto se pudiera producir algún nombramiento hipotéticamente para alguno de ellos. Les agradecemos el servicio prestado y saben ustedes que pasan a tener responsabilidades públicas otra Administración de nuestra comunidad autónoma. Se produce de esta forma el cese de don Indalecio Escudero Parrilla, como viceconsejero de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano, de don Fernando Rubio Ballestero, como director de Acción Exterior, y de Eduardo Cabanillas Muñoz Reja, como director general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios. En el caso del primero, sus funciones serán acumuladas al actual viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local. En el caso del segundo, serán acumuladas a la Dirección General de Administración Local y, en el caso del tercero, serán acumuladas a la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno. Por tanto, acumulación de funciones para su desempeño con normalidad en tanto y cuanto se pudiera producir, si es el caso, algún nombramiento para estas responsabilidades. Un segundo ámbito es el que tiene que ver a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Se nombra gerente del Servicio Público de Empleo de Castellana, don Álvaro Ramos Catalina Isasi, cuyo puesto estaba pendiente de nombramiento, como ustedes recordarán, y se realiza este nombramiento como motivo también de la presentación de la proposición de ley para mejora de las actividades en el propio órgano de empleo de Castilla y León. En el caso de la Consejería de Familia y Guardia de Oportunidades, se produce la jubilación de don Jesús Fuertes Zurita y la jubilación de don Jesús Fuertes Zurita, que tenía la responsabilidad del secretario general, produce a su vez una serie de modificaciones y nombramientos en esta consejería. A todos ellos les agradecemos su desempeño actual y, muy especialmente, a don Jesús Fuertes, que ha desempeñado sus tareas al Servicio Público de Castilla y León durante toda su vida profesional, siempre en el ámbito de los servicios sociales y que pasa a jubilación por razón de edad. En este caso, el puesto de secretario general de la consejería será cubierto por don Carlos Raúl Pablos Pérez, que será el nuevo secretario general. Carlos Raúl era el gerente de servicios sociales, que cesa, por tanto, en esa responsabilidad y esa responsabilidad se ha desempeñado por doña Esperanza Vázquez Bollero, que a su vez era la directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad y, por tanto, cesa en esa responsabilidad, que será ocupada por doña Esperanza Álvarez Molina. Esto es lo que tiene que ver con la consejería de familia. En relación con la consejería de movilidad y transformación digital, se crea una nueva responsabilidad, la de delegado para el corredor atlántico y redes complementarias. Se crea hoy mediante la modificación de la estructura orgánica de la consejería y les anuncio que el nombramiento de don Luis Fuente Rodríguez, que será en el próximo Consejo de Gobierno, para esta responsabilidad que les he señalado. Será en el próximo Consejo de Gobierno, pero ya se los anuncio para que también lo tengan ustedes dentro del contexto general. Y, por último, en el caso de… No, perdón, ya esto eran todos los detalles que había señalado. Es decir, que son cuatro, si no me equivoco, efectivamente cuatro las consejerías afectadas por estos cambios. La consejería de Presidencia, la consejería de Industria, Comercio y Empleo, la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la consejería de Movilidad y Transformación Digital. Esto en cuanto a nombramientos. Y, por último, una última cuestión, que sé que también es su interés y muy especialmente en este momento ante la crisis migratoria que sufre nuestro país y ante la llegada de migrantes hacia nuestra comunidad autónoma. En primer lugar, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las comunidades autónomas hermanas que han atravesado este problema, muy especialmente nuestra solidaridad con las Islas Canarias, donde han llegado la mayor parte de los migrantes como consecuencia de esta crisis migratoria. En segundo lugar, poner en el centro de lo más importante en este proceso, que es el inmigrante, que es la persona que llega a nuestro país. Es la persona vulnerable, es nuestra prioridad, su protección para la Junta de Castilla y León siempre es lo primero. Así lo vemos. En tercer lugar, significar, como ya hemos señalado y reiteramos, Castilla y León es tierra de acogida. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo. Y, en cuarto lugar, esto no nos impide señalar, en modo alguno, que entendemos que por parte del Gobierno se ha actuado con improvisación, con falta de lealtad y con ausencia de transparencia al no realizarse comunicación alguna a la Junta de Castilla y León, hasta que hubo declaraciones públicas señalando que estas comunicaciones no se habían producido, y siendo como es que la Administración autonómica tiene competencias importantes en relación con estas cuestiones. Y sería bueno saber también el número de personas, conocer desde el principio y con carácter previo para establecer la organización, pues sus condiciones, características, su ubicación, el tiempo que van a estar, sobre todo para poner en marcha los servicios de acogida y los servicios de apoyo que son imprescindibles, fundamentalmente en una primera instancia los que tienen que ver con el ámbito sanitario y de los servicios sociales. Sí que, posteriormente a que hubiera una primera información ante las preguntas de ustedes, de si se nos había comunicado, se produjo a esa comunicación, pero nunca con carácter previo y, lógicamente, siempre es bueno la coordinación, siempre es bueno la información. Las cosas se podrían haber hecho de otra manera y podríamos haber tenido organizados servicios de acogida, servicios de apoyo, desde incluso antes de recibir a estas personas y proceder a su acogida en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, el hecho de que la actuación del Gobierno haya sido caracterizada por la improvisación, por la deslealtad y por la falta de transparencia no nos impide señalar nuestro compromiso y solidaridad con una comunidad hermana como es la comunidad de Canarias, no nos impide poner en el centro a los inmigrantes, que son las personas vulnerables quienes más sufren y no nos impide señalar que esta es una tierra de acogida y lo seguirá siendo en el futuro. Y, sin más, pues estamos a la espera de cualquier pregunta que estimen oportuno a formular. Como siempre, los currículos de las personas que han asumido estas responsabilidades están a su disposición. En realidad, solo son dos, porque el resto de los que lo asumen lo hacen por movimiento o desplazamiento de responsabilidades anteriores, fundamentalmente en el caso de la Consejería de Familia, como he descrito, y ya tienen ustedes de antemano sus currículos de ocasiones anteriores. Sí, por empezar, por los nombramientos. Sobre el nombramiento de Luis Fuentes, entiendo que es el anterior presidente de las Cortes de Castilla y León. Me gustaría saber qué se ha tenido en cuenta para designar a esta persona como nuevo delegado del Corredor Atlántico. Pues creo que en él concurren tres circunstancias especiales. En primer lugar, que es una persona que ha desempeñado un puesto de alta responsabilidad en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, tiene prestigio en lo que tiene que ver a su capacidad de interlocución tanto con la Administración del Estado como con la propia Administración local, que tiene mucho que aportar en esta materia. En segundo lugar, que ha mostrado un claro conocimiento de la realidad de nuestra comunidad autónoma y de sus ocho provincias, de sus nueve provincias, perdón. Y, por último, ocho provincias aparte de la suya. Y, por último, y también aspecto importante que, a lo largo de toda su tarea como servidor público, ha hecho gala siempre de capacidad de diálogo y capacidad de búsqueda de acuerdos y de entendimientos. Por tanto, esos tres factores, si usted me pregunta, quizás sean los más señalados. El tener un puesto de alta responsabilidad como tuvo le hace tener la capacidad suficiente para esa interlocución y el conocimiento de ese ámbito. En segundo lugar, el conocimiento de la realidad, no solamente del conjunto de la comunidad autónoma, sino con el detalle local de cada una de las cuestiones, que es muy importante en lo que tiene que ver con el corredor atlántico, porque tiene que ver muchas veces con su ámbito de actuaciones en las nueve provincias. Y, finalmente, esa capacidad que ha demostrado de interlocución, de diálogo, de búsqueda de acuerdos, que siempre es muy necesaria en este ámbito. Aquí, lógicamente, es una colaboración de muchas Administraciones públicas. La Administración central del Estado, la Administración autonómica, pero también la Administración local, porque, como es sabido, cada una de las diputaciones provinciales y cada uno de los 2.248 municipios, pues tienen sus aspiraciones, tienen sus ambiciones en relación con este corredor atlántico y, por tanto, creo que reúne estos tres factores que han sido muy bien considerados y valorados a la hora de asumir esta responsabilidad. Hola. Escuchando el discurso sobre la situación sobre la inmigración, ¿qué ha sentido al escuchar al vicepresidente decir lo que dijo anoche? Yo lo que hago es transmitirles la opinión de la Junta de Castilla y no es mi labor como portavoz de la Junta de Castilla y León. La posición en esta materia, como ustedes saben, la fija el presidente de la Junta de Castilla y León, la fija la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y, por tanto, si hubiera otra opinión en esta materia, pues hay que considerarla siempre en el ámbito de opiniones o propias de partido o propias del ámbito personal. ¿Se desvinculan, entonces, de esas declaraciones? Eso, por una parte. Y, por otro lado, me gustaría saber, dice que hay que reforzar los servicios en Medina del Campo para atender a estas personas. No sé si ya se sabe si va a haber más facultativos, no sé, en el hospital comarcal, en el centro de salud o en los CEAS. No sé, un poco que nos cuente en qué va a consistir ese refuerzo en la zona. Pues yo lo que hago es manifestar la opinión de la Junta de Castilla y León, que es mi responsabilidad como portavoz de la Junta de Castilla y León. Y eso no impide, en modo alguno, que pueda haber personas que tengan opiniones de partido o opiniones personales sobre este asunto. Me pregunta usted sobre la necesidad de reforzar algunos servicios. Tiene mucho que ver con lo que yo decía. Si se nos hubiera anticipado con tiempo, podríamos haber tenido una información detallada y hacer un proceso de acogida, como nos hubiera gustado. Lo que tenemos hoy es la necesidad de actuar desde el momento presente, desde que hemos tenido noticia de este hecho, que incluso ha sido con posterioridad incluso a cuando lo tuvieron ustedes. Yo creo que lo primero, y antes de precipitarse, es ser conscientes de que algunas de las cosas que pueden necesitar son competencia de la Junta de Castilla y León. Lo segundo es ver cuál es su situación, cuál es su estado, antes de tomar una decisión. Y, por supuesto, que pondremos todos los refuerzos que resulten precisos para atender estas circunstancias, si es que lo son. Y, por tanto, yo no me voy ahora a precipitar, a adelantar de cuál es el análisis de medios que tendremos que poner a disposición, porque, lógicamente, dependerá mucho de cuáles sean las circunstancias en las que estén. Y esto hoy corresponde al análisis que tendremos que hacer y que tendrán que hacer, por tanto, en su caso, con los correspondientes servicios públicos. Si lo hubiéramos hecho con anticipación, hubiéramos generado un proceso de acogida que nos hubiera resultado mucho más eficaz. Ahora lo que tenemos que actuar, quizá, es a posteriori, pero pondremos en marcha todos los medios de los que seamos capaces, lógicamente, para abordar esta situación de crisis migratoria que sufre España, insistiendo siempre desde nuestra solidaridad con la Comunidad de Canarias y siempre poniendo en el centro la atención de la persona más vulnerable en este momento, que es el inmigrante. Sí. Entiendo, entonces, que enmarca las palabras del vicepresidente como unas ideas políticas dentro de su partido político y fuera de su cargo en la Junta. Pues yo les transmito lo que es la opinión de la Junta de Castilla y León, es lo que he hecho hoy y a ello me remito. Sí, hola, buenos días. Ayer el vicepresidente definió la situación como invasión migratoria. Usted ha hablado hoy de crisis migratoria. Entiendo que no está de acuerdo con esa definición que utilizó ayer y sabe también si han hablado con él. Bueno, mi misión es transmitir, como les digo, la opinión de la Junta de Castilla y León. No es tanto valorar las opiniones que pueda tener cualquier partido político o cualquier persona y, por tanto, sin perjuicio de las opiniones que legítimamente pueda hacer cualquier partido político o cualquier persona. Yo lo que hago es transmitir la opinión de la Junta de Castilla y León, que se manifiesta claramente a través de su presidente, de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en este ámbito y que es la que relaté ayer mismo y la que he insistido esta mañana, quizá con más desarrollo, incorporando la noticia de que a raíz de esas primeras informaciones que ustedes me pidieron, pues efectivamente ya se tuvo un primer contacto con la delegación del Gobierno, que respondió a las peticiones de información y a las llamadas que le habían hecho los consejeros de la Junta de Castilla y León. Eso le quería preguntar. ¿Cómo recibió la Junta esa información? ¿Se puso la delegación del Gobierno en contacto con ustedes y les explicó cuál era la situación? Y, en segundo lugar, los partidos políticos, bueno, el PSOE ha reclamado el cese de García Gallardo y Francisco Igea también ha pedido su cese por las palabras de ayer y ha dicho que se descolgará del pacto que se abordó ayer con el presidente si ese cese no se produce. No sé si esto lo han abordado o han planteado esta situación ante el Consejo de Gobierno. Bueno, me planteo varias cosas. En primer lugar, cómo se produjo esta información o cómo llegó la información a la Junta de Castilla y León, pues a través de ustedes. La primera noticia que tuvo la Junta de Castilla y León de la llegada a este grupo de inmigrantes a nuestra comunidad autónoma fue a través de los medios de comunicación, que fue, supongo, la primera información que tuvieron ustedes, que ni siquiera a lo mejor fue por causas institucionales. A partir de entonces, la consejera de Familia se dirigió a la delegada del Gobierno para ver si había alguna información que aportar por parte de ella en relación con este asunto. Y ustedes me preguntaron, creo, al final de la mañana o al principio de la tarde si habíamos tenido alguna comunicación por parte de la delegación del Gobierno. A ese momento todavía no. Pero luego ya sí que posteriormente la delegada del Gobierno respondió a la llamada que le había hecho la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y sí que le dio la información de que habían llegado estas personas y cuáles eran los planes que tenía el Gobierno, que fue los que inmediatamente luego relató en el encuentro que tuvo con ustedes como medios de comunicación. Ese es un poco el relato, digamos, de cómo llegó la información a la Junta de Castilla y León. Bueno, me pregunta usted por las declaraciones de dos personas. Tampoco es mi forma de actuar el valorar estas declaraciones. Pero bueno, quizá por la primera de ellas no sorprende. Creo que ayer mismo también pidió su renuncia o pidió su cese, incluso antes de cualquier acontecimiento. Creo que ante ustedes, ¿no? Salió, les atendió y como primera demanda dijo que pedía el cese del vicepresidente y el resto de los consejeros de esa formación política. Luego, el que lo haya pedido posteriormente no cambia respecto a lo anterior, que creo que lo hace casi todos los días. Y en el segundo caso, pues agradecemos la confianza que se nos ha otorgado estas 18 horas. Lo valoramos de forma muy importante y nosotros seguiremos trabajando. La convocatoria para trabajar por la sanidad, por el corredor atlántico y por un sistema de financiación justo para Castilla y León lo seguiremos haciendo, porque creemos que son cosas muy importantes para esta tierra y seguiremos invitando a todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Y, por tanto, aquellos que quieran aportar algo lo van a tener aquí, porque nosotros, como les digo, venimos con la mano tendida. Quien quiera excluirse, pues nosotros lo aceptaremos, pero no será por nosotros, que nosotros, como les digo, seguiremos invitándoles. Es más, en relación con este asunto y completando la información que usted me pedía, les informo que hoy mismo los tres consejeros que estábamos indicados por el presidente para hacer las convocatorias de las mesas nos hemos dirigido ya a los partidos políticos, a los ocho, con representación parlamentaria de las Cortes de Castilla y León, para invitarles, en el caso de que no fueran los portavoces que asistieron ayer quienes vayan a esas mesas de trabajo y de información, que puedan designar los miembros de la misma para poder ser convocados. Y, por tanto, nosotros ya hemos iniciado el procedimiento para llevar a cabo el intento de estas mesas, que son mesas no solamente de diálogo, sino también mesas de información. Son asuntos sobre los que hay que encauzar información, circular información. Todo aquel que quiera aportar algo, todo aquel que quiera tener información de primera norma de la Junta de Castilla y León lo va a tener. Quien quiera asistir está invitado y quien se autoexcluya, pues, lógicamente, nosotros lo que haremos es constatar ese hecho y trabajar siempre en el interés de Castilla y León, que es lo que hemos hecho desde siempre. No sé si se plantean ustedes si la mejor imagen que puede dar Castilla y León como tierra de acogida es que el vicepresidente se presente en un hotel balneario donde están los migrantes para llamarles invasores y para alertar del peligro que suponen para las mujeres. Esa es la mejor… No sé si se plantean hacer algo, ¿no? Pues, a demanda de ustedes, lo que estamos haciendo es dar información precisa y yo se lo traslado de cuál es la posición de la Junta de Castilla y León sobre este asunto. Ya, pero si el vicepresidente, que forma parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León, va por otro lado. A lo mejor tienen ustedes un problema de… Primero, en el Gobierno y, segundo, de imagen, ¿no? No se lo han planteado, no van a hablar con García Gallardo para que deje de hacer declaraciones con tintes xenófobos. Como les digo, la posición de la Junta de Castilla y León se la ha trasladado y, lógicamente, si hay alguna persona que puede trasladar una opinión de su partido político o de su opinión personal, pues, lógicamente, eso lo hace en el marco de esas responsabilidades que pueda tener. Pero no lo hace en la sede de un partido. Pero tampoco lo hace… ¿No se puede circunscribir a un partido político lo que una persona que tiene un cargo institucional de la importancia que es la vicepresidencia? Bueno, yo lo que les puedo decir es que donde no lo hace es con los medios propios de la Junta de Castilla y León, porque, de hecho, usted verá que no está colgado esa información en la página web ni se ha remitido, como tal, a través de los cauces de información oficial que elabora la Junta de Castilla y León. Y está en las redes sociales oficiales que hace la Junta de Castilla y León. Y, por tanto, no sé en qué ámbito se ha hecho, pues, lo tendrán que preguntar a la persona que lo realiza. Pero sí que le puedo decir que no es el ámbito de la comunicación oficial que realiza la Junta de Castilla y León. En algunos casos, cuando se ha dado alguna circunstancia similar de alguna expresión que había utilizado el vicepresidente, usted y también el presidente han hecho un llamamiento a que se modere, a que se aplaque un poco todo. Este caso no es objeto de ese tipo de llamamiento o en la reunión que acaban de tener han hablado de esa cuestión, le han pedido de alguna manera que aplaque un poco este o apelan también a lo que dice, a la libertad de él para expresarse. Bueno, alguna vez lo hemos hecho en relación con el trabajo parlamentario, como usted conoce. Lógicamente, el trabajo parlamentario es el ámbito de las Cortes de Castilla y León. Es una institución y, como tal, le hemos dado una opinión porque nosotros también participamos, aunque solo sea como institución controlada, en el ámbito de las Cortes de Castilla y León. Yo no soy quien para establecer el ideario político de otros partidos políticos y menos si no es el mío. ¿Saben si el vicepresidente utilizó el coche oficial para ir a Medina del Campo o fue en su coche particular? Pues yo no la acompañé, pero sí le puedo decir que lo que no está es colgado en la página web oficial de la Junta de Castilla y León, no se ha remitido oficialmente por los cauces informativos que ustedes conocen y no está en las redes oficiales de los instrumentos de redes que también utiliza oficialmente la Junta de Castilla y León para comunicarse. Pero entiende usted que si ha utilizado el coche oficial no estaría en un acto particular de su partido, ¿no? ¿No? Pues es que yo no la acompañé, como le digo. Ya, ya, ya. Pero que si fuese así habría utilizado medios de la Junta de Castilla y León, ¿no? No sé para qué fue, ni se hizo más cosas, ni conozco su agenda porque tampoco tiene la obligación de contármela. Ya. Para que se lo podamos contar mejor a la gente, podemos decir que lo que usted nos traslada ahora mismo es una desautorización. Es decir, diciéndonos que la autoridad la tiene el presidente y la consejera, ¿podemos trasladar que esto es una desautorización del vicepresidente en esta materia? Mi misión no es desautorizar lo que pueda decir un partido político, si encima no es mi partido político. Mi misión es señalar o trasladarles a ustedes cuál es la opinión de la Junta de Castilla y León. Y creo que se la he trasladado. Le he dicho, además, quiénes son las personas que en este ámbito tienen capacidad para trasladar esa opinión, que es el presidente de la Junta de Castilla y León, es la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Y les he dicho claramente cuál es nuestra opinión. Sí, buenos días. Buenos días. Después de escuchar todo lo que está diciendo, la pregunta es para qué sirve el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. ¿No? Pues sus competencias las tienen ustedes en las informaciones de los documentos. Yo, si quiere, se las cuento, pero tardaríamos en hacerlo. Y le quería preguntar… Y eso no quita para que alguien, lógicamente, pues tenga sus opiniones en el ámbito del partido que pueda corresponder. Si es que yo creo que también eso hay que entender que mi misión es trasladar la opinión de la Junta de Castilla y León, no hacer valoraciones sobre un partido político ni las opiniones de un partido político desde la Junta de Castilla y León. En relación a la marca de Castilla y León, al logotipo, desde la oposición se piden responsabilidades por lo ocurrido, ¿no? ¿Qué tiene usted que decir? Pues que no sé si queda alguien al que la oposición no pida hoy el cese. Porque yo creo que de sus preguntas me estoy enterando que han pedido el cese al menos de tres. Si no me equivoco, esta misma mañana, ¿no? Con lo cual, no nos extraña. La oposición no hace últimamente más que pedir ceses y responsabilidades. Creo que sobre este asunto, además, se ha dado explicación, se ha dado transparencia. Estamos muy acostumbrados a la falta de transparencia muchas veces, fíjese. Ayer lo que hizo la Junta de Castilla y León es decir, convocamos una rueda de prensa, asumimos preguntas, asumimos preguntas sin límite. Esta no es una comparecencia, como vemos en el ámbito nacional, sin preguntas. Esta no es una comparecencia sin límite de preguntas. Esta no es una comparecencia que se dice a la tercera pregunta se cuelga. Esta es una comparecencia en la que ustedes no tienen que decir, coincidimos en que no se me deja preguntar. Ayer el consejero informó a los medios, admitió preguntas, señaló claramente que se garantiza el trabajo suficiente para que no haya ningún coste económico en esa decisión. Y es así como se actúa. Cuando hay una decisión administrativa, se da cuenta a la ciudadanía, se somete al control de los medios de comunicación y al control de la actividad pública. Y, además, se busca siempre que esto no cause ningún perjuicio para el conjunto de la sociedad. Si luego algún grupo político puede ejercer el control político parlamentario, pues está, lógicamente, en su responsabilidad. Es verdad que es muy común. Yo, de hoy, he visto que por lo menos tres o cuatro veces han pedido la dimisión de alguien. Con lo cual, a veces, cuando alguien pide las dimisiones casi por costumbre, pues hay que seleccionar. Yo le pido, en este caso, a la oposición que se tranquilice, porque queda mucha legislatura. Y si la única oposición que es capaz de hacer simplemente es pedir dimisiones sin aportar nada a cambio, pues creo que nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo nuestro. Y yo no voy a pedir la dimisión de ningún miembro de la oposición. En aras de esa transparencia que pedía usted al Gobierno central, por no haberles avisado en su momento de la llegada de estos migrantes, ¿serían ustedes tan amables de pasarnos los viajes que hizo ayer el coche oficial del vicepresidente? Pues, si lo piden por los cauces oficiales, seguro. Bueno, esto es oficial, se lo estoy pidiendo. Es que no lo sé. Ya. ¿Y sobre el tema de la marca? Pero no de él, de todos. En este momento hay muchos responsables en la Junta de Castilla y León y no sé toda su agenda todos los días, ni es la obligación contármela. Sí, sobre el tema del logotipo, parece que todo conduce a un conflicto jurídico entre la empresa y la Junta. No sé si cree que puede perjudicar a los intereses de la Junta la defensa que usted hizo hace 15 o 20 días de que el lema estaba funcionando de manera correcta, que estaba funcionando muy bien y que iban a analizar lo otro. Pero me refiero a qué visos ven de si la demanda que plantea la Junta pueda tener éxito cuando ha sido la Junta quien ha contratado a esa empresa y le ha dado el concurso. Es que ayer yo creo que el consejero se sometió a todas las preguntas y supongo que se la respondería o no. O no se la hizo. Pues coincido con el consejero en la respuesta que dio ayer. Es que esto no contestó. Ah, no contestó. Pues creo que no tiene que ver. Porque, mire, hubo un proceso de selección y hubo un equipo en ese proceso de selección. Y el equipo determinó que dentro de las opciones que se habían presentado, que eran múltiples, estará la mejor. Posteriormente, por los informes jurídicos y de otro tipo que se analizaron, pues sin perjuicio de la calidad técnica de la oferta presentada, se vieron las circunstancias que ustedes conocen que ha determinado en la decisión que ayer se comunicó con transparencia. Y la decisión es el garantizar el interés general de Castilla y León y trabajar para evitar que esto tenga coste alguno. Y, por tanto, el que al final la empresa pueda reclamar o no alguna cantidad económica, porque el pago no se ha realizado. Si la empresa finalmente reclama, pues veremos si reclama. Y si hay una vía judicial, veremos qué dice el juez y entonces lo valoraremos. Pero inicialmente las expectativas es que no vamos a pagar y creemos que nos asiste la razón y finalmente no pagaríamos. Pero si la empresa, en el ejercicio de sus derechos, pues defiende la originalidad de esa actuación y la demuestra en sede judicial, pues lógicamente será un juzgado que lo hacía. Sí, buenos días. Agradeciéndole de antemano que nos permita preguntar, me gustaría que nos dijese si, asumiendo que las declaraciones de Gallardo, según sus palabras, las hizo a título personal o de partido, si a la Junta de Castilla y León, a la que usted representa o de la que es portavoz, le parece adecuado esa actitud de ir a Medina del Campo y si le parecen adecuadas sus palabras. A la Junta le parece adecuada la posición que le he relatado hoy y que se basa en esos aspectos que le he señalado. Y, por tanto, esta es nuestra posición y esto es lo que nos parece adecuado y eso es lo que defendemos y lo trasladamos en la mañana de hoy. Una duda. Para nombrar al señor Fuentes como delegado del Corredor Atlántico, ¿él tiene que renunciar a ser afiliado de Ciudadanos? Pues le puedo decir que a la hora de nombrarle a él ni a nadie se le exige la afiliación a ningún partido político ni se le pide el voto a ningún partido político. Se le pide un compromiso con Castilla y León y la defensa de los intereses de nuestra comunidad autónoma y luego la capacidad y el talento suficiente para poder desarrollar esa tarea. Si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar paso, como siempre, a los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy vamos a comenzar esa ronda en Soria con Encarna Muñoz. Buenos días, Encarna. Hola, buenos días. En primer lugar se ha referido a la llegada de inmigrantes y por las palabras de la delegada del Gobierno sabemos que van a trasladarse a seis provincias. Nos gustaría saber si una de ellas va a ser Soria y si se conoce el número concreto de personas que van a llegar. Además, el PSOE de Soria ha pedido hoy que haya un centro de protección a las mujeres víctimas de violencia de género en cada provincia de Castilla y León, pues consideran insuficiente el piso de acogida que actualmente funciona en Soria Capital y además creen que se debe aportar un lugar seguro que funcione a las 24 horas al día en caso de emergencia. No sé qué opina al respecto. Muchas gracias. Pues ayer se nos ha dado la misma información que se les trasladó a ustedes en la rueda de presa que se produjo por la tarde y por tanto yo creo que no hay nada que yo les pueda aportar adicional a lo que la propia delegada del Gobierno les pudiera aportar ayer. No sé si les dio alguna información de detalle en relación con esta cuestión que usted plantea pero yo no estoy en condiciones de dar ninguna adicional a la que ayer dio la delegada del Gobierno porque la que nos transmitió unas horas antes fue la misma que luego transmitió los medios de comunicación. Y en segundo lugar, a la hora de definir cuál es la mejor vía de la atención a las mujeres víctimas de violencia machista pues tenemos que guiarnos por los profesionales y lógicamente son los profesionales los que tienen que determinar también los dispositivos técnicos las actuaciones a realizar. En el caso de lo que son las casas de acogida el recurso es de unas características a veces los centros de emergencia son en circunstancias concretas de riesgo y hay que dejarse asesorar por profesionales porque a veces en esas circunstancias pues no siempre lo más adecuado es la cercanía entre la víctima y el agresor y por tanto tienen que ser ellos los que nos digan cuál es la ubicación más precisa de cada uno de estos centros y también cuál es el lugar más adecuado para tratar a una víctima de violencia machista justo en las horas después de haber sufrido la agresión si en el mismo entorno o en un entorno distinto mientras se asegura la protección. Continuamos ahora con Segovia Udaz. Adelante Begoña Rincón, cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos. A mí me gustaría saber cuáles son los motivos por los que la Junta no considera prioritarios a los municipios de la comunidad de Villa y Tierra de Coca en el plan de prevención de incendios forestales. Es decir, ¿por qué la Junta ha sacado del infocal a esos municipios que además están dedicados en buena medida a los aprovechamientos forestales? No me lo sé con detalle. Lo que sí le puedo decir es que a la hora de definir los municipios tiene mucho que ver siempre con el historial de los incendios forestales que se han producido en el pasado y las expectativas también del futuro. Es evidente que los municipios que han sido seleccionados son aquellos que por su historial han tenido mayor número de incendios y eso no significa que no pueda haber incendios en otros ámbitos, pero lógicamente los niveles de detalle de estos incendios son mayores donde los ha habido con carácter previo. Evidentemente, el tener una masa forestal es un motivo que puede conducir a un riesgo de incendios, como usted señala, pero también cuando esta masa forestal está bien gestionada, está bien apreciada por su interno, está bien valorada en términos de producción y valoración de lo que ahí se genera en términos económicos y sociales, pues muchas veces el riesgo de incendios es menor y, por tanto, un factor de incendios es la masa forestal, otro factor también es el hecho de cómo es la gestión de esta masa forestal y, por tanto, si en el pasado ha habido algún tipo de incendios y nuestra idea, lógicamente, con ese tipo de actuaciones es poner en valor todas las masas forestales que sean apreciadas en el territorio y, por tanto, evitar los riesgos de incendios y tener en cuenta que la mayor parte de los riesgos de incendios se producen por causa de la acción humana y, por tanto, es ahí donde hay que actuar. Este tipo de actuaciones tiene mucho que ver con la prevención, con la información en el conjunto de la sociedad, con algunos cambios de hábitos y actividades en algunas tareas y estos tienen que concentrarse especialmente donde estos hábitos tienen mayor riesgo. Cerramos esta ronda en León con César Fernández de Ileón. Cuando quieras, adelante. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, hace un par de días hemos informado sobre el proyecto de la Junta de Castilla y León para vallar cuatro lagunas protegidas en la zona de Bavia. La iniciativa se justifica en protegerlas del paso del ganado, pero la pregunta es si no se ha tenido en cuenta la afección medioambiental en una zona que es parque natural junto a las comarcas de Bavia y de Luna. Y la cuestión añadida es si la UPL ha reaccionado a esta circunstancia, es decir, tachada inconcebible, que lleva a cabo esta propuesta y exige inversiones reales en la zona. Y además se da una circunstancia añadida. Hace un par de semanas preguntábamos por la situación del lago de la baña, que se está secando sin que se están adoptando medidas para corregir esta situación. Entonces, bueno, quería enlazar las dos cuestiones también. Gracias. La primera que usted plantea, la medida de protección medioambiental que se ha planteado por parte de la Junta de Castilla y León, tiene que ver precisamente por favorecer la biodiversidad de la zona. Hablamos de una zona con algunas especies de extraordinario valor, especialmente en el caso de los anfibios. Y justo lo que es el entorno de la orilla acuática es un ámbito de especial necesidad para el desarrollo de estos anfibios. Y a veces la excesiva concentración de actividad humana o de otro tipo, pues cambia ese hábitat y perjudica o pone en riesgo la existencia de estos anfibios que forman parte de las especies que le dan valor natural a ese espacio acuático. Y, por tanto, durante este periodo de tiempo de cría y otras actividades esenciales para los anfibios, parece oportuno establecer algún sistema de protección para el desarrollo de los mismos que permita garantizar la ecosistencia del medioambiente y la naturaleza, pidiendo disculpas, como es natural, al conjunto de ciudadanos que vean limitados sus derechos. A veces, creyendo que hacemos un bien al conjunto del medioambiente visitándolo, etcétera, pues también esto es plenamente compatible con medidas de protección en determinados entornos y contextos y que tienen que ser entendibles. En este caso, se trata precisamente de especies que necesitan de una especial protección. El segundo ámbito que usted me señala es verdad que llevamos una época de escasez de lluvia notable y que muchos de los espacios acuáticos de nuestra comunidad autónoma ha bajado su nivel. También la laguna que usted señala, en la medida en que pueda tener una época de lluvias como la que estamos atravesando, pues lo natural es que se recuperan tanto los acuíferos como los espacios acuáticos. Son actividades que, lógicamente, hay movimientos al alza o a la baja de los niveles acuáticos en todas las zonas de España y del resto del mundo, como consecuencia también de los niveles hídricos o hidrológicos que se producen en cada ejercicio. Durante el verano, lógicamente, es verdad que los niveles han bajado, como señala usted en su pregunta, y, lógicamente, a veces se recuperan durante la época del invierno por los casos naturales que hemos descrito. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos, gracias. Ah, vale, adelante, Efe. Sí, el PP y Ivox acaban de presentar una proposición de ley para la reforma del ECIL. No sé por qué no ha sido la Junta la que ha presentado un proyecto de ley, una materia que había sido anunciada por el consejero que iba a presentar la reforma del mismo. ¿Sabe usted que los cauces más adecuados están siempre sometidos a debate? Y nosotros, como tal, admitimos cualquier tipo de interpretación en este ámbito. Pero está claro que la normativa establece que la iniciativa legislativa puede ser tanto a través de la vía del Ejecutivo o a través de la vía del Parlamento. Puede ser tanto por proyecto de ley como por posición de ley. Ambas vías son igualmente legítimas. Lo que es importante aquí son dos cosas. Que haya una buena iniciativa legislativa y que haya un buen debate parlamentario. Creo que se trata de una buena iniciativa legislativa porque creo que favorece la eficacia del organismo, creo que favorece la participación de más entidades en el mismo y también, y esto se lo podrán comentar los grupos, pues habrá posibilidades de establecer participación durante el trámite parlamentario por parte de todos aquellos procuradores que deseen presentar enmiendas o que deseen participar en el debate con sus aportaciones, con sus críticas o también con sus apoyos. Que todo es posible durante un debate parlamentario. Y, por tanto, aquí nos tenemos que quedar con lo importante. No tanto si la iniciativa es a través de proposición de ley o proyecto de ley, no tanto si es a través de la iniciativa parlamentaria o a través de la iniciativa del Ejecutivo, sino que estemos ante una buena iniciativa parlamentaria y que esta iniciativa parlamentaria busque un ámbito de participación, de debate, incluso, si es posible, de acuerdo durante el ámbito del trabajo parlamentario. Yo ánimo desde aquí a todos los que tengan algo que aportar que lo hagan. Europa Press. Sí, se me olvidó preguntarle antes por los datos de la encuesta de población activa que se han conocido y, al parecer, el paro ha subido en Castilla y León. No sé, una valoración. Sí, siempre que, lógicamente, el paro sube, tanto en Castilla y León como en España, no podemos decir que los datos sean buenos. Es verdad que se mantiene el diferencial en términos de tasa de paro respecto de la media española a favor de Castilla y León. Y es verdad también que hemos visto un incremento en el número de personas activas. Creo que nuestra tasa de paro está ahora a 2,4 puntos por debajo de la media nacional. La nuestra está en torno al 9,5%. La media española está en el entorno del 12%. Por tanto, estamos entre las comunidades demás con menor tasa de paro. Y en esto tenemos que seguir insistiendo. Pero no olvidamos un hecho, que yo la verdad es que vengo comentándolo durante algún tiempo, que frente a aquellos que vienen a decir que la economía va como una moto, pues nosotros estamos reconociendo que hay muchas familias que tienen problemas para llegar a fin de mes, que la inflación afecta a muchas personas, que la subida de tipos de interés afecta a muchas familias y también a muchas empresas que tienen dificultades para financiarse. Y, en definitiva, que hay que estar muy atentos respecto a esta capacidad de crecimiento. Creo que fue ayer que estuvo un responsable importante en términos de predicciones económicas de un servicio de estudios muy reconocido de una entidad financiera y señalaba que Castilla no está entre las comunidades con mejores perspectivas para el futuro inmediato. Nosotros tenemos que trabajar para que estas expectativas se conviertan en realidad. El hecho de que tengamos menos paro que la media española siempre es un elemento positivo, pero no podemos olvidarnos que hay más de 100.000 personas en nuestra comunidad autónoma que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Y, por tanto, nunca podremos estar contentos mientras este acto se produzca. ¿Es todo? Terminamos. Gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes por sus preguntas. Gracias. 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 Gracias.